Continúa la zozobra en la comunidad bugueña frente a los continuos hurtos que se presentan en la ciudad señora. Este viernes 18 de febrero fue hurtada una camioneta en inmediaciones al parque José María Cabal donde el conductor del automotor fue agredido con un arma de fuego. Afortunadamente la pronta reacción de las autoridades y gracias a la información suministrada las autoridades hallaron el vehículo abandonado sobre la vía Huacarí-El Cerrito. En otras noticias, en la noche de este domingo 20 de febrero fueron hurtadas dos motocicletas situación que se suma a los continuos hurtos que tienen azotados a los habitantes de Buga. La noche de este domingo 20 de febrero fueron hurtadas las motocicletas de placas BOD-03E y EBK-79E vehículos que fueron sacados de una finca ubicada al occidente del municipio de Buga. Este robo se suma a los diferentes casos que se han presentado en los últimos días en la ciudad señora. En la mañana de este domingo 20 de febrero se presentó un accidente de tránsito donde estuvo involucrada una pareja. El hecho se presentó en la vía que de Buga conduce al municipio de Huacarí. Al parecer, el conductor de la moto habría perdido el control del vehículo, lo que ocasionó la caída de la pareja en medio de la vía. Esas personas recibieron atención respectiva y fueron posteriormente trasladados a un centro de salud para descartar lesiones mayores.